Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y vamos a hablar de mi top 7 de las mejores camisetas de la Ligue 1, la liga francesa. Antes de empezar el vídeo siempre me gusta dejarte una pregunta y en este caso te quiero preguntar ¿Quién es el líder actual de la Ligue 1? Me lo dejas en los comentarios y ahora sí, sin más, empezamos. Y comenzamos hablando con la segunda equipación, la equipación visitante del Mónaco, ¿vale? El equipo que ya sabéis que es un país distinto a Francia pero que juega en la Ligue 1, pues por temas también de proximidad y por tener una liga competitiva, básicamente. El caso es que esta segunda equipación que ha hecho Kappa para conjunto monaguesco, creo que se pronuncia así, está bastante bien, usa dos colores que a mí me encantan, ese azul oscuro, bastante oscuro, el amarillo tirando hacia dorado, lo que pasa es que se me queda una camiseta un tanto simple y por eso yo sé que a muchos de vosotros os gusta pero al final son dos colores con esa línea diagonal característica del Mónaco y se me queda un pelín sosa. El cuello es el que estamos viendo en todos los equipos que ha hecho Kappa, Betis, Napoli, Fiorentina, Genoa, todos los hemos analizado ya por aquí, casi todos los de la Serie A y luego es verdad que queda muy bien el Kappa, la publicidad y el escudo monocromático del Mónaco en blanco, quizá en otro color hubiese quedado un poco mejor pero claro era difícil utilizar un color que cuadrase bien tanto en el dorado como en el azul oscuro entonces yo entiendo que bueno pues Kappa ha decidido por hacerlo así y no queda del todo mal y luego también a destacar ya lo último son las pretinas que como siempre en Kappa pues son muy grandes de hecho en este caso no se notan mucho porque son del mismo color que el resto de la manga pero bueno que ahí para que lo veáis hay un pequeño corte ahí y sí que la pretina bastante grande quizá en dorado hubiesen quedado mucho mejor pero bueno en este caso lo han decidido hacer en azul no está mal, no queda mal la camiseta y por eso la colocamos en el puesto número 7. Continuamos ahora con una equipación de Puma en este caso la primera camiseta para el Gens o el Stade Renais no sé cómo se pronuncia, el caso es que bueno Puma ha utilizado este concepto que mola un montón este patrón que estamos viendo en otros equipos como Italia como también Palmeiras es decir ese patrón característico de elementos de los equipos a los que visten o selecciones y en este caso este patrón así como circular que parece como una noria va metiendo distintos rayos y demás está inspirado en el artista Odorico que tuvo bastante importancia en esa ciudad y en ese equipo a lo largo del siglo XX creo que fue jugador y presidente, está bastante bastante bien y la camiseta en sí mola lo que pasa es que a mí, sabéis que el rojo no me convence mucho, es verdad que las petinas y el cuello en negro hacen bastante pero aún así no sé, se me queda una camiseta un poco así así, con Puma, estas camisetas Palmeiras Italia menos la verde que ya hice review, esa es brutal pero la primera de Italia se me queda ya como muy pesada como que siempre hace lo mismo, Egipto también, es como demasiado aburrido luego es verdad que el Scooter Gens a mí no me gusta cómo queda ahí, aparte de que en esta foto se ve muy pequeño no me termina de convencer cómo queda el rojo con el rojo, o sea queda un poco raro luego es verdad que el Puma y la policía hace en blanco pues integran bien, en negro hubiese sido demasiado forzado el caso es que esta camiseta no me termina de convencer como para meterle en los puestos más altos pero sí que es verdad que es una gran camiseta y por eso ocupa el puesto número 6 puesto número 5 para otra camiseta de Puma, en este caso la equipación local del Marsella me encantan todas las equipaciones locales del Marsella, o sea, si es que me flipa y mira que a mí el blanco es un color que como principal no me convence pero esas zonas en azul clarito, en pretinas y cuello siempre siempre me ganan ese azul celeste, ese azul cian siempre me gana luego es verdad que los cubos del Marsella siempre quedan muy bien sobre el blanco además completa la camiseta, ese Puma en dorado que queda muy bien y la publicidad de Uber Eats que creo que queda mejor que las antiguas que creo que ponía Orange y desde luego es un avance, lo habíamos ya viendo unos años y además todo esto está sobre un patrón que mola un montón que está basado en un lema o en un tema como de unidad de habitación o de habitación no sé, algo que tiene que ver con la ciudad de Marsella es brutal, este patrón así como modernista creo que queda muy bien por eso esta camiseta lo tenía todo, o sea al final una combinación de colores que me encanta pretinas y cuello bien aprovechados, el Puma en dorado queda muy bien el escudo del Marsella que también tiene algunos de ese en dorado es genial la publicidad a mí no me molesta para nada, un buen patrón sin duda esta camiseta del Marsella se tiene que colar en las mejores de la LICAN la verdad es que en el cuarto puesto encontramos esta primera equipación del PSG pero no os voy a mentir, está igualadísima con la del Marsella las dos me encantan, al final bueno pues he decidido meter esta del PSG un poquito por delante pero sin duda las dos están muy muy bien es cierto que en esta equipación que ha hecho Nike para el conjunto de la capital de Francia no encontramos mucha innovación, típica camiseta en azul un azul que por cierto me encanta, azul así como oscurito, ese tono me flipa luego los típicos bastones muy muy finitos en blanco y la parte ya sí que sí del medio de la camiseta esa línea vertical en rojo creo que queda muy bien la publicidad a mí no me terminó de gustar, me gustaba más la antigua y lo que sí que vemos en esta camiseta es que tanto el escudo del Paris como de Nike están muy hacia el centro, en vez de estar más o menos a la altura de los pezones están mucho más para adentro entonces no sé por qué Nike lo ha decidido hacer así no creo que quede mal la segunda equipación es muy muy parecida que por cierto se podría haber colado aquí perfectamente porque está muy bien y lo que más me gusta de esta camiseta es el cuello y las pretinas lo bien que están aprovechadas jugando con el azul, jugando con el rojo en el caso de las pretinas queda muy muy bien porque además utilizan el blanco es decir, no es la pretina y el cuello de un solo color sino que alterna los tres colores del PSG y eso por eso es algo que me encanta he visto esta camiseta en persona, todavía no la tengo en mis manos pero la he visto en persona y queda muy muy bien puesta luego además en versión jugador seguro que es genial porque Nike siempre hace cosas muy chulas para el PSG y por eso bueno, la meto en el puesto 4 aunque os recuerdo, también podría haber estado en el mismo puesto la del Marsella porque también está muy muy bien y antes de seguir con el vídeo es importante que dejes un like si te está gustando este vídeo y también puedes consultar más vídeos de mi canal y puedes valorar suscribirte porque aquí solo hablamos de camisetas de fútbol activa también la campanita que es importante para que te avise de todos los vídeos que subo y ahora si más, continuamos y entramos al podio con la tercera camiseta de Lille una camiseta que me gusta mucho en negro es un color que me flipa, ya lo sabéis el escudo de Lille es brutal y en monocromático, pues qué queréis, queda muy muy bien el New Balance no está mal la verdad es que esta marca no es de mis favoritas pero bueno, creo que de vez en cuando hace buenos diseños como es este caso y lo que no me termina de convencer a mí es la publicidad esa publicidad creo que arruina bastante la camiseta y que sin ella la equipación de Lille pues sería mucho mejor hay que recordar que esta es la equipación visitante yo pensaba que era la tercera pero no, creo que es la visitante y lo que más mola de la camiseta evidentemente aparte del negro son esos circulitos, esas gotitas tanto en blanco como en rojo que completan los colores de Lille además como digo, el escudo ese es genial o sea, me gusta un montón es una camiseta que en verdad es muy sencillita porque al final es un único color con algunos detalles, algunos puntitos así en blanco o en rojo pero creo que queda muy muy bien como combina todo el concepto y por eso para mí la tenía que meter en el podium se queda en el puesto número 3 vamos ahora con la medalla de plata no ha costado mucho pero he decidido meter la segunda camiseta del Marsella es brutal, es brutal ya la realizamos en verano cuando era una filtración la verdad es que yo ahí tampoco me puse muy efusivo porque la filtración se veía bastante mal pero ya vista en persona estoy valorando comprármela y me arrepiento de no haberla metido en la serie de las 30 mejores del 2020 porque está brutal esta camiseta como veis, el color ese azul oscuro ya sabéis que a mí me gusta mucho es verdad que es un poco más tirando a gris que por ejemplo el del PSG pero aún así es precioso queda muy bien la azul ciudad en pretina sin cuello aquí es que Puma siempre lo hace bien el escudo del Marsella también queda bien la publicidad como digo no molesta mucho y lo mejor de la camiseta es el patrón que lo que emula es el barrio de Marsella los barrios, las ciudades vemos edificios, vemos ventanas, vemos luces es genial como se integra todo Puma ha hecho un gran trabajo Puma es de mis marcas favoritas y es que es normal al final lo que hace es dotar a las camisetas de una personalidad propia perfectamente se une con las raíces del club además mezcla colores que quedan muy bien sin duda esta camiseta podría estar en el puesto número uno aunque finalmente se queda en la medalla de plata yo lo siento chicos si ganan muchos no les gustará pero para mí la tercera camiseta del PSG tenía que liderar este top me encanta, me encanta ese color burdeo es así vino, no sé me flipa, me gusta muchísimo y sobre todo a mí es que esta camiseta me da un aire como muy moderno aunque realmente creo que está inspirada en unas zapatillas que utilizó Michael Jordan en un All Star de la NBA por los años 90 creo que fue en el 92 el caso es que a mí no sé me da esa sensación como de modernidad quizás por la edición de colores ese color así como vino con líneas muy finitas con la publicidad que queda muy bien el uso del dorado es genial luego también le meten por las mangas el tema del negro el tema del blanco el Air Jordan queda genial es que queda genial junto a la publicidad y el escudo como hemos dicho antes esos detalles en dorado quedan muy muy bien sobre ese color vino y luego también aprovechan el cuello meten un cuello bastante normalito pero que a mí me gusta mucho en negro como digo esta camiseta a mí me tiene enamorado seguramente me la compre dentro de poco y nada ahora decidme vosotros qué pensáis si este top se ajusta a lo que vosotros pensáis si vosotros hubieseis metido otras es difícil hacer los tops de las camisetas de la Alicam porque muchas son muy básicas hay otras que se quedan entre un sí pero no y bueno este es mi top así que vosotros me podéis poner el vuestro en los comentarios también lo que podéis hacer si os ha gustado mucho el vídeo es dejar un like que no os cuesta nada y la verdad es que se agradece un montón os podéis suscribir aquí si os gustan mis vídeos aquí te voy a dejar un vídeo donde dice mis mejores camisetas de la Premier League por si estás interesado la semana que viene haremos las más feas así que suscríbete al canal activa la campanita y todo eso que se suele pedir y nada muchísimas gracias por estar ahí y mañana nos vemos en un nuevo vídeo sigue mi Instagram adiós